Es el regalo de todos De Alex, Marely y mío Especialmente de Alex y Marely Yo le puse mucho amor Vamos a ver Ay no, no me pongamos Bueno, ¿cuál va a ser el primero que va a escapar? ¿Qué es? Pero baje la bolsa para mirar Mírame, mírame Un cerito de Kuromi Ese tiene muchos regalos Un brillo labial ¿Ese qué es? ¿Ese qué es? ¿Qué es? ¿Unos quipitos? ¿Un chocmelo? Un chocmelo Un bombón Otro brillito y un rubor Muy bonitos Y ahora el regalo mayor ¿Hay más? Ay, un esmalte Un esmalte El rubor es para que coja color Se ve más franceadita Y ahora ¿Qué será? Pero aquí está la bolsa Pero aquí está la bolsa Ahí tapa todo Sí Lo puede, dañina Gracias, gracias, gracias Es original Es original Quita la bolsa de esa morada Después de 19 años Una L.O.L L.O.L Bueno Es de 19 años Toda la vida No más Creo que estos les han... Vamos a ver Destapando la L.O.L ¿Qué es? ¿Qué muñequita es? La catálogo de las muñequitas ¿Qué traen? ¿Me muestras por favor? ¿Ese qué es? Como un vasito Un vasito de café Un vestidito ¿Qué es eso? ¿Un sombrero? ¿Un peli? Ah, no, un sombrero Un sombrero ¿La muñequita es fácil? Los zapatos Los zapatos Y me imagino que viene la muñeca ¿Qué? Claro, la más grande es el número Ok Ok La manilla, el collar Quien sabe Un sombrero Pero es muy juntico Porque es chiquisito Y la hora de la mesa ¿Qué muñeca salió? ¿Qué muñeca salió? ¿Qué? ¿Qué? Una muñeca L.O.L Como mi hermanita ¿Qué muñeca? ¿Qué muñeca? Ahora Ah, pero ¿Te puedes zapar las mañitas? ¿Le puedes zapar las mañitas? ¿Le puedes zapar la muñeca? O sea Es que está como pati abierta ¿Cierto? Sí Mira, yo la tengo de acá Y voy a ver las patitas Eso Gire las dos Eso Listo Listo Ahora Toca de zapar las Ahora Yo soy grande Es el fe Sí Muestra, me eche la muñeca Porque está selladita Entonces se puede abrir ¿Ves? Entonces Sí ¿Dónde está la foto? Ah, sí, mire Mira, acá pasa el papel No, es la que le No, pero no Aparece la que muestra por fuera Pero en el catálogo En este En este, sí Mírenla acá Es esta de acá ¿Qué vamos a ver? ¿Esa ropa le salió? No, es esta La de la Ah, sí Es que hay dos mañitas No, no, le pueden quitar La muñeca Hay tres negritas Son tres negritas Tres blancas Tres cointas La muñeca Una albina ¿Eso se lo me interesa? Sí, está Me llena la cama La muñeca No, eso me gusta Se mantiene La muñeca Ya está ¿Tiene todavía Para destapar? Pues toca La del pelo ¿Sí se le puede destapar? Sí Es que está Tres regalos ¿Tres regalos? ¿Tres velas? Ah, pues no se podía Tapar la Ah Sí, me che Mírenla ¿Dónde está la muñeca? ¿Cómo? Vamos a ver Estijo una de las Sí que es Esto Los zapatitos ¿Seguro? ¿Seguro? Pues acá dice que sí Tiene regalos En la mitad Sí, yo acá tengo una abertura Mira acá la abertura